Cuando alguien se aleje de tu vida, haz esto. Primero, no persigas a esa persona. Deja de verla en redes, de preguntar por él o por ella. No le escribas, ya no le cantes canciones, no busques encontrártela, ni mucho menos regresar a esos sitios donde te veías con ella. Cuida tu energía y tu paz mental. Dejemos ir a esas personas. Concéntrate en ti y recuerda que tienes más mundo que esas personas. Dedícate a tus hobbies, a tu trabajo, al ejercicio. Ve con tus amigos, come rico, canta, sal a algún lado, vístete bien, diviértete. Pásala muy delicioso. Esa persona fue parte en una etapa de tu vida, de tu vida, pero ya no, déjala ir. Recibe tu nueva etapa y conecta con nuevas emociones. No os hagas persiguiendo a esa persona. Deja de verla en redes, de preguntar por él o por ella. No le escribas. Ya no le vuelvas a buscar. Cuida tu paz. Cuida tu armonía. Cuida tu salud mental. Déjala ir, déjala ir en paz, con ella y contigo. Si mis videos te han gustado, te tengo una muy buena noticia. Ya está disponible mi primer libro digital, El Poder Sanador del Perdón, para recuperar el amor propio y la armonía. Puedes encontrarlo en un link que hay en mi perfil en esta aplicación. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.